El Lobo de Wall Street, quien es Hollywood, cuenta la historia de Jordan Balfour a su manera. Pero aquí te vamos a contar la verdadera historia del fraude. Vamos a Miami con José Gabilondo, profesor de leyes de la Universidad Internacional de la Florida. Gabilondo, qué gusto verte después de mucho tiempo. Te había desaparecido. Me da de verdad mucho gusto verte nuevamente. Ok, ya sabemos de Belfort. El tipo hizo un tremendo fraude durante los 90. Tenía una compañía que se llamaba Stratton Oakmont. Básicamente era una casa de corretaje. Y lo que hizo fue un esquema de fraude llamado Pump and Dump, infla y desinfla. Lo que hacía básicamente era buscarse compañías como que las iba a hacer IPO, pero nunca las tiraba al mercado. El IPO se quedaba dentro de la compañía, se buscaba amigos para comprar esas acciones, inflaban los precios. Y cuando el precio estaba arriba se la vendía a sus clientes dentro de la compañía. Y después cuando caía el precio se fastidiaban los clientes dentro de la empresa. Bueno, sí. Y lo bueno de la película es que nos recuerda que la bolsa y el mercado bursátil no es una escuela de Montessori. Es una jungla light. Y lo que ves en la película es verídico en el sentido que sí hicieron demasiado, pero gran parte de lo que hicieron era legal. Se equivocaron en algunas cosas, pero gran parte de lo que hicieron es aceptable en términos comerciales. Pero ¿cómo va a ser aceptable? Bueno, es que al final, perdóname Gabilondo, al final en el 2003 un juez lo encontró culpable. Tiene que pagar más de 110 millones de dólares a sus clientes. Entonces, miles de personas se hubieron afectadas porque ellos lo que estaban haciendo, o sea, no es legal cuando tú mismo como empresa. Porque una cosa es que tú saques un IPO al mercado y otra cosa es mantener tu IPO adentro. Por ejemplo, yo soy Stratton. Tú eres un cliente mío dentro de la empresa. Yo te digo, oye, tengo un IPO que está caliente, cómprala. Vienes tú y compras ese IPO, pero en realidad el IPO no está en el mercado. Soy yo mismo que estoy creando ese IPO interno. Yo estoy comprando las acciones, no te lo estoy diciendo a ti, soy yo el que estoy empujando el precio. Y cuando el precio llegó, digamos, de 4 a 12, vengo y te digo, ahora cómprala tú. Y tú como cliente me diste una orden para comprar esa acción y al final yo ejecuto. Yo me meto de 4 a 12 esa diferencia y tú te quedas con 12 dólares. Como no hay compradores, porque acuérdate que no fue un IPO sacado al público, el resultado es que tú te quedas con los 12 dólares, un precio inflado. Cuando vas a venderlas, no hay compradores, pierdes. Y eso es lo que hacía él. Eso es fraude. Es fraude, pero hay que entender que bajo las leyes del mercado de capital, fraude es un concepto muy amplio, mucho más amplio que la forma que se entiende en otros campos de derecho mercantil. Porque el propósito es proteger el mercado como tal. Y, o sea, parte de su error es que no tenían un cuerpo de abogados, contadores y contables que les enseñaban cómo hacer su trabajo. Porque lo que hicieron era fraude, pero en el fondo el impulso es lo mismo que impulsa a Goldman Sachs y a JP Morgan y las empresas de primera fila. La diferencia es que esas empresas tienen un ejército de abogados y contadores que les ayuda a determinar hasta dónde puedo llegar. Pero es el mismo juego. Y también, ojo, sus clientes no eran corderitos inocentes. Eran personas cuya codicia les hizo pensar, wow, yo puedo ganar mucho más que una tasa de rendimiento normal. Sí, pero hay una cosa, espérate, Gabilón, yo estoy en desacuerdo contigo. Primero hay que probar que Goldman Sachs o JP Morgan hayan hecho lo que hicieron ellos. Este individuo tenía, porque por ley, cuando tú haces un IPO, tú nada más puedes adquirir un X porcentaje de ese IPO. Él tenía amigos donde compraban las acciones, incluso los dueños de esas compañías que sacaban IPO, compraban esas acciones, digamos, a cuatro dólares. Si se la revendían, se la estaban revendiendo a ese señor, a Belfort y a su compañía, a cuatro dólares con veinticinco. Entonces, él tenía la mayoría de las acciones del IPO, lo cual ya es ilegal. Dime si Goldman Sachs o JP Morgan han hecho eso. Tú tienes que probarlo. Él era el dueño mayoritario de esas empresas que sacaban IPO, lo cual es ilegal. Primero. Segundo. Yo, él tenía gente, voy, él tenía gente, amigos de él y allegados, que influenciaban el precio, lo empujaban hacia arriba internamente. ¿Cómo? Con cuentas que creaban dentro de Stafford, porque acuérdate que Stafford era una casa de corretaje. Entonces, tenía compradores que ellos mismos iban empujando el precio hacia arriba en minutos, como en un IPO, la gente decía, wow, sube rápidamente en los 90, pero eran ellos mismos. Si tú me dices a mí, un caso de Goldman Sachs o JP Morgan, yo no estoy defendiendo a los banqueros, tú sabes que yo no tengo mucha alegría con ellos. Pero tenemos que probarlo. En este caso, Burford fue declarado culpable por un juez porque se demostró, y Lesslie sí lo demostró, abogados como tú, demostraron que el tipo cometió un fraude. Bueno, yo no digo que no lo hizo, yo estoy de acuerdo, obviamente cometió un fraude, pero yo creo que la película te obliga a poner ese hecho, el hecho del fraude, en un contexto más amplio. En parte, el contexto que yo te estoy diciendo, que es que este era un grupo de personas que estaban fuera del sistema. Es un poco el sueño americano torcido, un poco. O sea, ¿quién es él? Es una persona humilde, naca, machista, un poco maleducado, que por sus esfuerzos logra un sueño. La película te invita a verlo con simpatía, y eso es parte del propósito de la película, yo quiero crear esa problemática moral. O sea, no pudieran haber... Gabilondo, hacen una caricatura de él, no se muestra la víctima, y estoy en desacuerdo contigo, no eran gente millonaria, son gente de clase media que tenían 100 y 150 mil dólares ahorrados, gente de 66 años que tenían su dinero ahorrado y lo pusieron en él confiando. ¿Por qué? Porque les vendían IPO y ellos mismos lo inflaban, y los hacían endulzar con esos nuevos IPO para que siguieran confiando. Mira, tenían un fraude detrás. Y tercero, la corte decidió que tenía que pagar 110 millones de dólares. Hoy en día solamente han pagado un poco más de 15 millones, más de mil personas no han recuperado su dinero, y ese señor hoy, Hollywood le está haciendo una película, no puso, no describió el caso de fraude, ni tampoco puso las voces de las víctimas. Entonces yo creo que aquí Hollywood se equivocó. La última palabra me queda en 10 segundos. Bueno, lo que, yo no estoy, no estamos en desacuerdo sobre su culpabilidad, pero el error que puede hacer un televidente y no lo debe hacer es pensar, ah, lo que él hizo fue mal, pero lo normal en la bolsa es algo más limpio y justo y verídico. Y no es así, porque en estas cuestiones es un mercado gris. José Gabilondo, el greedy, la avaricia está en Wall Street, en Hollywood, en Miami, en el Vaticano, eso es una cuestión humana, no tiene nada que ver con Wall Street. José Gabilondo, profesor de leyes de la Universidad Internacional de la Florida. Fue un gusto tenerte en el programa.